Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil cerraron la chiii nooo se la aplaudo se la aplaudo men oh que en medio yo me dio me dio el tomm no uuuu se la aplaudo se la aplaudo jejeje uuuuuuuu se la aplaudo no que tiro mamá estaba a 30 de vida era normal O, los Pipeño también pedió, también pedí Pipeño No, Pipeño, Julián, siempre me matan cuando estamos de él Pipeño, sale Pipeño, basta, no Yo no No, sale, te estoy matando a Pipeño Jajajajaja, que comiense el joder Jajajaja, que comiense el joder Jajajaja, ahora, Moti fue, mira Va a ser un 360 Jajajaja, no es eso No ¿Pero? Es como que a medida que pasa el fuego... Toma, vipeño. Toma. ¡Fera mía! Justo me salió algo en pantalla. ¡Fera mía, mira! ¡Ahora vienen! Ahora sí. ¡Aa! Hasta aquí, chame bien a buena, mira. ¡Prepárense! ¿Te di? ¡Concha la lora! ¡Sí! ¡Sale! ¡Sale! ¡Por favor! ¡No! ¡Sale! ¡Oh! ¡En la cabeza! ¡Estoy un puto amor de cosas! ¡Chile! La salga no tiene ninguna Una trampa Silvia ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Si no! Ni siquiera se... ¡Oh! 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 ¡Chau! ¡Tie me lo tiró! ¡Noo! ¡Noooo! ¡No! ¡Ay dios! ¡Para, para! Si me llenó! ¡Si me llenó! ¡No! ¡Nooo! ¡Que me mata! ¡No! No te estaba apuntando Yo no tengo ninguna, voy a llorar ¿A quién le di? ¿A quién le di? A mí ¿Quién es más probable de morir en estos tres? Yo ¡póntate, doy! ¡Aaah! ¡No, no, no, no! Vete! La broma, 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 la broma. No, que vas, repite rata. No, de vez me quedo veo. Ay, que se me está jugando. No quería algo. ¡Oye, oye! ¿No me vas a matar? ¿Te la pillé? Sí. no 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 sabéis qué arma tiene el de infantería oye eso no estamos con franco es un y ya no 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 pero pero y y con chavales no puedo pasar oye ya ya oye 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 que rata no el fredo te pico ojo no puedo salir no pero como no no como como me voy a estar asi sin apuntarme yo se que eh sin apuntarme yo se lo dije esa ay 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 que no me puedo meter oye oye mira con lo que hago oye oye el fredodo el fredodo el fredodo ese ya de la saque ya el fredodo rata el fredodo todavía lo tenis ooo que buena arda no te la creo no te la creo ninguna no 20 20 ooo le di una no madre mia madre mia madre mia ya esta ya esta todo controlao lou a ver quien me da que tengo 5 de vida fenómeno no ajato no sirve para cuando estén en partida y quieran dar un giro No 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 A Osh Pero ¿Pero por qué? Me gusta pegarme Si creo que yo no había sido A A Silvia no la ha matado ninguna vez Y espero que me lo hagan Cinco bebidas Si No A Pico no Contra ella No Ay 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 que me he quedado en medio Freguil freguil No 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 Pepeño nooo Nooo Dime Pepeño nooo Cuernos amigos Pepeño basta por favor amelo ¿Qué? No 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 Pero No 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 Toma Ay, no puede ser Me mató a uno Ahora viene a estar el otro Oh, el primero lleva 8 Igual que yo, también lleva 7 Yo llevo 12 Ay, no, papi La cita Es rico soñar Ya, les suelo hacer la mayoría del tiempo ¿A quién le di? Eh, a mí no porque estoy a 5 Ahí ven que se quiere vengar La, termina está yendo con pico A ver a quién pilla Estoy recargando Claro Sí, a recargar un pico No No El Pipeño las da todas, loco Uy, 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 la servia La servia, la servia, tú ¿Qué? Prepárense No Yo estoy yendo lejos de ustedes No le voy a asuntar ninguna, le estoy haciendo cualquier foco ¿Quién? No Ay, vaya Pero coño, que no se muere No, me queda otra No, me queda otra No, no se muere No, casi Si Pero no se me queda cerca mío Dios, por lo tanto, amá Se me voy al cero Yo también Ya, yo la mato, mira No No ¿Votamos? Mira Uhhh Se rocea, chica No Bueno, hace medio creo que le dio una de 90 ¿Quién me dio recién? ¿Quién me dio recién? Yo, yo creo que fui yo Yo, yo creo que fui yo Yo tenía una de 90 Pero tenía mi escudo Pero tenía mi escudo Uhhh, te pegue Ah, el Pipeño me dio, el Pipeño fueleado Te muere, te muere, te muere No, no te tengo recargado No Es que le están disparando a mí, David No, 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 no voy, no voy, no voy, no Jajaja Tomá Un regalito Uy, aquí la diaron A mí Llegó laoll. A mí Es como la Silvia, weón Son cinco Uy, está aquí No, no, la Silvia está ahí, está a cinco de bien Y ahí él la voy a ir a matar, mira Te dije que estás en medio Brasil Ay Dios Ay Dios No, 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 normal No manches, que yo te doy Ah, con la picota, querida rata Es que tampoco te da con la picota No, que joder ¿Por qué no te lo meguiste? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el objeto? Perdón No, 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 oh, eso fue sangre por sangre, vladon, baieron, No, 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 con pico no, ni se te ocurra, con pico, quita, push, ale, es que hay un forro de bien, empujando el flecasa, dale, estamos igual, ay diodio, me vas a dar, me vas a dar, no, 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 oye, como, ¿cómo te pasas? Soy mortal, chicos. ¡Ay! ¡Chao! ¡Voy a matar a Silvia! ¡Pero Silvia, eso va a ser trampa! ¡Estoy puro adulto! Te compraste a otros, déjate. Te compraste a los otros. Sigue en la llamada, no vayas que se ha ido. ¡Gracisimo! Te voy a matar desde el campeón. Te voy a matar desde el campeón. Es un vicio de ese juego. Te llevo a 100 en el modo este que estaba jugando. Igual te llevo más que tú. ¿Eh? Igual te llevo más que tú. Te llevo a ver el que estaba jugando de lucha de este que me ha dado un golpe. Te llevo hasta a 100 y pico. ¡Ah! Alguien me rozó. Te voy a matar a morir porque me han sido inscrita todo el video. Bueno, yo tengo una grabación pero hay que llevarlo en todo. Yo tengo muy bien. Yo lo liando. ¡Uuuu! Mi casa es tu casa siempre! ¡Ehhh! Bueno, tengo mi primera kill. Sí. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. No. No, 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 no.. ... scientists as database Ok, me... Oye, ¿como que editas el video? ¿Está bien? Sí ¿Pero la imuvi? Pero wea, yo sabía que yo no lo sé, usándose poner clips entre medio Dale, este es un duelo Ausete, mamá, dale Agasta, mira Espérate que no me sé para Ya la hice, mira ¡Estoy comiado! Pero, ya, hay que ir esa boca Oigan, no se metan, Tipeño, no se metan, no se metan con nosotros, espérate, Silvia, dale. A ver, espérate, espérate, espérate que me quede aquí en la joder. Ya, a ver. Joder. Ahí es, que lo veo venir. Dos cuarenta y cuatro en la cabeza, boba. Encantada. Ahora tenés todo el oído dentro de los Cdp. Estábamos en la cara, no me caí de arriba. ¿sabes que se ve super mal hermano? ¿cucharon a la abuelita? no, bueno no, que la cantidad de los videos que lo sienten ay no, ¿por qué arqueta? ya, volviote y fue ¿que no me crees? No, no, no. Tres guármenos. Ok. Ah, que rata. No, por nada, se me está leyendo. Espérate, espérate, se me está leyendo, no sé por qué. Espérate, 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 espérate. Espérate, espérate, espérate. 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 Me robaste la kill rata Se me esta rayando Cuando miro una parte Mira, mira, cuando me quedo mirando esto Esta esquina no se me la guia, pero miro lo demás y se me la guia todo Oye ya basta Roba kill Me estas discutiendo o no? Si No se te la guia a ti? A mi si, a mi si Que raro Si peño, basta, me va a terminar saliendo No te puedo ni ver, te lo juro, no te puedo ni ver ¿Cómo no me voy a ir ver? Se me pega po, te veo en el aire regado, y despues Como que, estáis al centro No te puedo ni ver 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 Ah, llevo una parte de esto ¿Aca donde estamos? Si peño, no se me la guia a Pero me voy para el otro lado y si No siga andas Grigido Guau 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 Se me teletransporta esta cosa Ah, voy a mandar disparo al aire Vale La hora La hora Ojo, 30 personas Ojo, no se vayan, no se vayan, no se vayan Ojo, que le pasa a Fedo, va Vamos por el pan Ven Venida por mi Y con la cara descubierta Destapada Niau Con la silvio Con la silvio Con la silvio Y yo Y que hacia el otro, otro es mio Nada, porque ni te había visto Como cuando quieres tener más kill y matar al redodo Al redodo Muerta Y que es el otro Y que es el otro Un 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 Ay, que no te veo. No, ahora no me vengas dos a por mí, por favor. Pues nada. Tendré que recurrir a mi vieja. Ah, ahí volví. Es que el mejor pie que viene a comprar pan, weón, y en todas las partes está cerrado. Toma. No, 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 no. No, no, no. Voy ganando, puto. Está FK, no sé, está lag. La Jardín nos va ganando. ¿Cuántos lleva? Eh, les voy ganando yo. No, están mentirosos. Ay, ay, ay. Se bulló, por eso dice uno. Oye, se me está bullando todo esto. Tengo el Tintón, en verdad. Toma, viejo amigo. Ya. Ah, tira. Jejejeje. Ah, gané. Gané, ojo. Jeje. Nooo. 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 Al otro también. Te pegué en la mano. ¿No? Nooo. Que me pegué. Ojo, ¿quién me pegó? No 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 Coño No 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 Llegué a mi torre ¿Puede la aparición? Si Esta es un maicita ya ha salido Uh Te he cagado Están ganando la Silvia Yo soy buena con esta mierda Si me dejan un poquito en paz Hey Ya estoy metiendo ahí Y Alfredo se me tira A mi nomas si es muy rata ween Mujer con mujer Mujer con hombre con hombre Olí Oh Silvia ween Olí 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 Dios Chaval Madre mía Chaval No Estaba muy poco Yamin ya me había dado No ya no fue Si Si Ya me había dado Lo que pasa es que esta mierda me Y ahora no lo puedo romper Y ahora no lo puedo romper Aos pipeño A la segura No 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 O No 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 Si ¡Chao! ¡Oh 105! ¡Oye! ¡Ya! ¡Ni se te ocurra! ¡Naaaay! ¡Qué rata, güey! ¡Eso tiró! ¡Me confundí en torre! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡No fue mi pensión, te diría! ¿Dónde vas, ahí? ¿Dónde vas, crack? ¡Auch! ¡Me cago esto! El pipeño lleva 4 aquí, y todos los demás 3 ¡No! ¿Tú decías? Pobre, lleva 5 ¡Ay, no sabía cómo decía la cabeza! ¡No te campeo! El pipeño entero, entero campeero ¡Yo tengo Kai en esto! ¡Jajajaja! ¡Me esquivé las dos balas! ¡Me esquivé las dos balas! ¡Hijos míos! ¡Noooo! ¡Hijos míos decía! ¡Jajajaja! ¡Pero tú no fuiste! ¡Así que sigues siendo mi hijo! ¡Jajajajaja! ¡Sigues siendo mi hijo! ¡Porque tú no fuiste! ¡No! ¡Ah, casi! ¡Sigues siendo mi hijo! ¡Va, bueno! ¡Pero lo iba a dar más en esto! ¡Pero! ¡Va, lo iba a dar más en esto! ¡Mira, cara! ¡Mira! ¡Pero lo iba a dar más en esto! ¡Uh! ¡Uy! ¡Jojojojo! ¡Bueno! intento porque ahora todos me están disparando y voy a llenar no te puedo creer chamele me estás haciendo derrible foco no sabía que me estaba apuntando ya que rata oye 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 no que rata si bueno porque no yo voy a mi torre y quiere esto es mi torre vaya por dios no 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 puede ser ya esto me está dando mucho asco weón los weones se van a robar las torres no 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 Ya claro Ehh, deberá estar mirando El agua ¡Pero o o oh! Estoy esperando como así que es este segundo ahí Esto es el de rato Y he oído también, está esperando Ya no se rato Ya ¿cómo se llama más? Argen y Santiago Rolcesta No, no está Ah... Estepa Sparta Espada Guarme Oye, si yo no fui Tú fuiste No fui No fui Mira el otro, es que no estáis viendo el otro como está Si se consta Mira, estáis pegados a mi Ya, por qué Aprovechando que están todos Soy igual el creador en la tienda Oye, no Oye, no Oye Y si dice Es conocidora Ya, eso es de rata Eso es de huevo picado ¿Estás grabando la huevo o no? Si Pero asumo que yo soy el que va ganando Y descontémosle una al A la rata Uhhh Estoy dentro de la pared Jajaja Huevan, que rata como quedó así Oye, pipeño Oye, pipeño Yo Mira y me quería quitar la torre Este puto me quería quitar la torre Podéis matarlo Podéis matarlo, podéis matarlo Mira, me está apuntando Está todo tuyo Ya Dejó de apuntarme al tiro Uy, que rata No Mira, me sigue apuntando ¿Ustedes tienen piso en el que burréis? ¿Qué onda? No sé por qué me inicia ¿Me está limpido? Me sigue apuntando Mira Mira, me apunta Está parado Mándalo, por favor Yo lo mato Voy a tratar de hacer un wallhack Mira Me está apuntando Me está apuntando Probeza Se está agachando Se agacha Oye, pero ¿cómo me estás viendo? ¿Qué es fácil verlo? Mira, el otro se agacha Mira, me está apuntando ¿Por qué no apuntais Que tengo Está en tu torre Está en tu torre Va a hacer algo en tu torre Como es de picado Madre 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 Quiero recuerdo que viste Por favor Que a mí tú abusas Oye, Emi Cuántos suscriptores hay Míralo Podíme pararle Mira Mira Donde está Mira Este directo He crecido 60 Te está apuntando A ti Te está apuntando A ti Te está apuntando A ti Te lo juro Te está apuntando A mí Ay, gracias No era necesario Es de rata Güeón Güeón Mira Ya Eso es de picado Cierto Es de picado No, llegué a mi torre Güeón Está lleno Eso es de rata Ojo Eso es de rata Asuma Asuman que les gane No No Ya, la misma kill usted No, porque la derrata no cuenta Cuando se tiró Desde abajo No La kill que cuenta Son de las torres En torres Mira, míralo Mira, míralo Mira, míralo Ya, si igual me hagan ahí Siempre No, no voy a reparecer No ¿Qué es cerda? Eso es de rata Jajaja Boris, cerdo Que me quitaste la torre ¿Cómo? Cero, yo Yo soy cerdo No cerda Si me apunta la rata Pero cómo Mierda Ah, el esquete Es genial Es normal Uy, amo Ay 10 minutitos de hora ya Chicos, recuerden Si es que aparecen con alguien No lo maten Ojo Y eliminan Los que matan Mira, vos déjalo ser, güey ¿Qué están en donde crees? Ya, yo Dejé un coche en mi rezo Y... Oh, ¿qué es cerda? Me... Ah, dos, dos Abustantes para mí Somos buen dúo Cierda, coja, tu vida Ups, sería una lástima Ya viene la rata Por rata Por rata Toma Toma Jijiji, muerta la soma Pa' tu casa Pa' tu casa Pa' tu casa Les instalea el Fortnite Ahí Ahora tú ¿Qué eres tú? Ya, qué rata, güey No sé, no No te hayas cam... Es muy rata conmigo este Está muy picado Te disparé Te disparé y reapareciste, güey Los dos apuntándome a mí ¿Qué rata? Una por una Aquí es cerda con quien ¿Quién es pida? Pida muerto lo voy a mutear este weo muteado muchas gracias por construir a la comunidad de fortnite pobrecito es la rata por favor ay que pasa Melton perdón de lo bien si po pues se me fue Nauskov Nauskov va a ser capitán se me fue Nauskov porque me moví sin apuntar digámosle que si para que se sienta bien si por favor si y ah coxina te paso por el pelo me peinaste ah espera eh quiero que sale la nueve que salga la dama roja que no va a salir la dama roja que va a salir que va a salir por seguir falta leer esta es la serie de terror se empieza a ser y piensa que soy esto es el disparate que te vi de verdad mira como he tenido montado mira mira meh 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 que buena ah la silvia volvió ah volvió silvia meh lo escuchas o no como me apuntais rata ahi y porque mi men se metian we me gusto apuntarme obviamente tengo la buena capucho uuuu nooo jajaja jajaja cuánto dura una partida de esta cosa eh? dos horas dura una partida de esto? uuuhhh goodbye uy la silvia goodbye motherfucker toma goodbye que esta dando peor a querer venganza no 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 lo digo No sé por qué las balas aparecen como si estuvieran traspasando. Celia, habla. ¿Por qué no hablan? Ya, tía, gane. Ya, mira, 17 kills. Ah, y la terminó, y la terminó, y la terminó, y la terminó justo, así de picado. No, 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 sí, sí. El tiempo, fue el tiempo. No, es que daban dos horas de partida, bro. Trampa. Eso es de rata, de picado. Ah, claro, pero se está ganando uno de ustedes. Él no puede aceptar que yo soy mejor que él. Mentira. Ah, un uno para uno sin camiseta. Ven. Ah, sí, ya te gané, ya. No, sí, no. No hay que ganarte de nuevo. No, no hay, graba el verso. No, sí, ya te gané, ya no necesito ganarte de nuevo. No, sí, ya te gané, ya. No, no le petits. Ah, ay, ay. Que des respecto a todos los episodios que dicen...